Hoy tengo que dar este breve y conciso mensaje de amor porque si me levanto y veo que ha muerto este chaval de 23 años porque se ha descompensado y el otro día se murió uno de 20 y el otro uno de 24 y el otro uno de 17 y el otro uno de 15 y el otro uno de 12 y el otro uno de 10 todos los días y tú me estás diciendo que esto es normal y que siempre ha sucedido pues me tengo que cagar en toda tu puta sangre y tengo que decir que eres un indigente intelectual y espiritual y eres una mierda y nos estás arrastrando a todos a tu infierno, a tu miseria espiritual y material si me levanto y veo que los hijos de Ana C. Acero siguen secuestrados por la administración y los hijos de Mila, de Jorge y de Cristina y de Luis, de Carmen y de otras miles de familias, miles de madres, de padres con falsedad documental manifiesta con una arbitrariedad y una crueldad absolutas provocando una tortura insufrible para tantos inocentes generando miles sobre miles de millones de euros para los perpetradores y está todo perfectamente documentado y abierto y tú estás diciendo que no, que nuestro gobierno nos cuida y los servicios sociales hacen una labor humanitaria para los niños pues te tengo que decir que eres una puta rata y un gusano de mierda sois la escoria más infecta derivada de lo que una vez fue la humanidad si me levanto y veo estos cielos que se repiten día tras día y tú me estás diciendo que estos son nubes de toda la vida pues me cago en toda tu puta vida y de nuevo, o eres imbécil o no tienes nada dentro de la cabeza o no tienes alma así que me tengo que agarrar en todos vuestros putos muertos ¿por qué? porque os amo porque yo soy un ser humano y tengo entrañas y tengo un alma llamo a mis hermanos y no voy a renunciar jamás voy a entregar mi alma y si queréis saber cuál es la solución si queréis saber qué es lo que tenéis que hacer es tan fácil como no hacer la palabra mágica es no esto no es normal esto no es aceptable esto no es tolerable esto no es mi culpa esto no se puede permitir y basta ya y no no voy a obedecer nada no voy a obedecer nada de lo que digáis nunca porque os veo perfectamente y si es una puta mierda y yo soy un ser humano libre y por eso ya he vencido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!